Muy buenas a todos, soy Pablo Cazali, de Ceranda con Pablo, y lo único que está en mi vida es el hambre, hoy os traigo una nueva visita. Me encuentro en Madrid, en la zona Arturo Soria, y hoy venimos a probar la mejor tortilla de patatas de todo Madrid. Tortilla que hace unos días ha ganado el galardón, el concurso a la mejor tortilla de patatas, y a fecha 2022 es la supuestamente mejor. Pero, como el sabor se demuestra comiendo, toca probarla y descubrir si así es. Por ello estamos aquí en este restaurante en el que el nombre va en consonancia, Restaurante La Tortilla. Restaurante famoso por su tortilla y, según me han comentado, también por otros platos. Yo no lo conocía hasta que ganó este galardón, así que vamos para el interior y os cuento que se come en esta especie de híbrido entre bar y restaurante donde tienes tu menudo del día y también tu carta. Por tanto, se pedirá menudo del día, se pedirá carta, se comerá mucho, te contaré cuánto cuesta y si merece la pena. Vamos para adentro y le damos al vicio. Estamos dentro de aquí del restaurante La Tortilla Madrid, el nombre es súper apropiado, la verdad. Y como veréis, hay mucho barullo y es que estamos en hora punta, exactamente son las 3 y 22, y el local está repleto. De hecho, he llegado y he tenido que esperarlo a mi mesa y es que hay mogollón de gente que está aquí comiendo el menudo del día y es el típico bar-restaurante al que va la gente a comer, a pausa en ese relevo en su jornada laboral. Sobre el sitio comentaros que tiene una terraza aquí con buena luminosidad, te he hecho cubierto, se está súper a gusto, tengo unas cuantas estufas apuntándome. No hay necesidad de tener que ser ahí. Y luego tiene un espacio interior del que apenas he divisado mucho porque he creído una mesa aquí en la terraza, para que veáis mejor la comida, que no va a haber poca. Pero vamos, el interior se ve que tiene también capacidad para unos cuantos comensales, en lo que es en el cartel del aforo pone que es un total de 26. Y bueno, tiene como no su clásica barra de bar y una carta bastante llamativa. Carta de la que voy a andar ahora, pero os quiero comentar que miren qué aperitivo te ponen. Te sacan aquí pues tu pan con la lonchita de jamón. Ahora le damos, tenemos el mantel donde puedes canar el QR y la carta que te la traen físicamente, cosa que se agradece porque en mi caso no tengo mucha cobertura, así que no habría podido verla de otra manera. Tenemos aquí lo que es en primer lugar el menú y luego la carta. Vamos con el menú. Justo en el comienzo nos indican, hemos ganado el primer premio a la mejor tortilla de patatas de la Cunea de Madrid. Gracias por el apoyo diario. Y ese es el motivo por el que yo estoy aquí y gracias al que he sabido de la asistencia de este restaurante, que hasta el momento no sabía de él. También comentaros que es un concurso que organizó ACIRE, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Es un concurso en el que tampoco hubo muchos participantes, únicamente 20. Y lo anecdótico que ha sucedido ya en uno de una ensalilla rusa es que entre las bases del concurso te indican que un número de productos, creo que son 3, tienen que llevar el sello M certificado de Madrid. Es decir, que es producto de aquí de la tierra, las patatas, los huevos y demás. Y resulta que de los 20, únicamente 8 cumplieron los requisitos. La verdad es que no me entra a la cabeza cómo se presenta un restaurante a un concurso, no se leen las bases y se ciña ellas. Total, que de los 20 más o menos cubos se descalificaron unos 12 y 8 pasaron a final. Y de entre esos 8, este fue el restaurante ganador. Vamos a ver qué tal está su tortilla y probar muchas cosas de carta. Con el menú. Menú que sale por 12,50. Nos incluye primero, segundo, postre y también pan. Pan que tenemos por aquí. Tenemos también incluida la bebida que puede ser cerveza, copa de vino, agua o refresco y postre o café. En este caso yo creo que va a ser más postre. Y sale por 12,50 como bien os he comentado. Hay una opción de pedir únicamente un primero o un segundo. Los precios no salen nada a cuenta. Si pides solo un primero, 10 euros. Y si pides solo un segundo, 11. En otras palabras, que por un euro o dos euros, 50, yo creo que sale mejor y sale la versión full equip. Y nos indican también una cosa importante y es que son menús individuales, no para compartir. Sobre el menú, ¿qué se puede comer? Esto es lo que tienen a día de hoy. Imagino que mañana cambiará algún plato. Como en primeros, salmonejo cordobés. Es lasaña de ternera y verduras con queso de orgonzola, judías verdes o su ensaladilla, que por lo visto dicen que es casera, con bonito en escabeche. Opciones de segundos, 4 disponibles, secreto ibérico, cachopo de ternera, relleno de queso bril y jamón ibérico. Dorada a la espalda con salsa olivaína, un pescadito y hígado de ternera a la plancha con crujiente de cebolla. Como postres, fruta, tarte galleta marea con dulce de leche, mousse de yogur con bramela de frambuesa o sus natillas de vainilla caseras. Qué ruido hay, espero que me podáis escuchar bien. Y bueno, eso es el primero. Ahora pediremos algo, pero es que también tiene su llamativa carta. Carta en la que tenemos 6 secciones, ensaladas para compartir, los entrantes, carnes, pescados, entrepanes, las hamburguesas y los postres. Los precios, la verdad es que casi todos rondan los 10 y pico. Ahí es donde tenemos incluida la tortilla de patatas, que por lo visto por la mañana las puedes pedir como pincho. Creo que sale por 2,50€ y en el menú no está disponible. Con lo cual, si quieres venir aquí a probar la tortilla, sí o sí tienes que ir a carta. Y tiene un precio de 12,50€. Esto también es alguna que otra opción interesante. Así que nos espera un vídeo con mucha comida. Menú completo, parte de la carta, suscríbete si no lo has hecho y empezamos a zampar. Pues empieza a zampar aquí en el barullo. Hay mucho ruido en el ambiente, pero bueno, comprendo que es un bar. También tiene parte de su encanto, aunque sea más de restaurantes con su mantel y cubiertos, más relajadito, más elegante. Pero sabéis que soy todo terreno y en este canal sale absolutamente de todo. Vamos a empezar con el salmorejo, salmorejo cordobés, con jamón y huevo duro. Que os voy a comentar una cosilla, esta opción es de menú. Me han comentado, al yo preguntarles, que las opciones entre carta y menú cambian. Si tú estás al salmorejo y lo pides de carta, el tamaño sería superior. Así que nada, vamos a probarlo. Pero antes, ya que nos han sacado el aperitivo, le damos a este jamoncillo junto al pan. ¡Ostras, qué buenas! Viene ahí con una rodajita de tomate. Bueno, un jamoncillo sobre con su tomate. Es un aperitivo, tampoco le puedes pedir mucha cosa. Y desde luego mola. Entre unas patatas fritas o jamoncillo, lo tengo claro. Y ahora sí o sí, vamos con el salmorejo. Te traen aquí la cucharita para que lo comas como Dios manda. Bueno, como te lo digo, lógicamente no lo vas a comer. Me encanta el salmorejo. Siempre que voy a Córdoba, cae en algún sitio. Y cuando lo veo en restaurantes, sea un bar o lo más alto. Me encanta, me encanta. Es que está brutal en todas sus expresiones. Así que veamos qué tal está. Bueno, es un salmorejo denso, como lo es. No estamos ante un gazpacho. Pero sí que es cierto que se nota acuoso. No es tan denso como lo puedes encontrar en otros lados. Que no es una papilla, pero sí que es cierto que a lo mejor ahí bajaría un poco más lento. No lo terías en boca más untuoso. Me encanta con los taquitos de jamón. Comentaros que de sabor, tiene sabor. Tampoco es un puncho, una pegada desmesurada. Está rico. Me ha faltado removerlo, porque sí que es cierto que el acierto de oliva le da un toque fantástico al salmorejo. Y yo quiero que todos los sabores se acentúen, que disfrute. Como espero que lo hagas tú en casa viendo este vídeo. Así que vamos a darle un nuevo muerdo y ya de paso metemos el huevo cocido en la cocción. Salmorejo denotable, la verdad. Está bastante bueno. Sinceramente, el salmorejo es de mis platos favoritos de la gastronomía española. Pero se da la casualidad que cuando me preguntan qué es lo que más te gusta de la comida española, suelo decir croquetas, como las que van a venir ahora. Tortilla. Y el salmorejo le tengo discriminado. Y no tiene por qué, porque es fantástico. Ligerito, perfecto para compartir, fresco. Te lo puedes comer hasta en marzo, cuando haces rasca afuera. Es una auténtica maravilla. Viva Córdoba y viva los platos españoles como este. Maravilloso. Lo termino más contento de lo que lo he empezado, aunque no lo he terminado de todo. Me falta un gesto muy importante cuando la comida está buena. Y es la de dejar el plato bien limpito. No te marches, que llega mucha comida. Y en breve está por aquí esa famosa tortilla, la mejor de Madrid. Me estoy hablando aquí con el camarero que es encantador. Y me comenta que tienen salmorejo todo el año y que da igual la temporada. Es decir, que tú mismamente te lo puedes comer en invierno. Y ahí se ve que me la cago entero. Y dicen que venden casi tanto salmorejo como tortillas. Pero bueno, ahora que habéis ganado el concurso, habéis notado un repunte. La verdad es que ha incrementado muchísimo. Sí, por eso he venido yo aquí. Porque me he enterado por la prensa que habéis ganado el concurso. Y digo, a ver qué tal está. Pues, güey, güey. Bueno, nada, voy a darle a las croquetas. Nada, que aproveche. Gracias. Un más juego camarero, de verdad. O sea, preguntándome a qué me dedicaba y todo eso. Y hablando un poco sobre los platos. Así que nada, vamos con el siguiente. Pues por aquí las croquetas. Croquetas que aparecen en carta, no son de menú. Salen por 13,50 euros y son de carabineros. Pero yo al preguntar si se podía hacer media me han dicho, tenemos también de jamón, si quieres tabomistas. Y efectivamente así ha sido. Deduzco que la ración de 13,50 viene en 8, como ha sido en este caso. Y ya he hecho la cuenta con la calculadora. 13,50 euros entre 8 croquetas sale a 1,68. Me parece un precio excelente. También estoy en un sitio bar-restaurante. Pero es un precio fantástico que podría ser más alto o más bajo. Pero bueno, me parece súper acertado. Y me gusta también que viene aquí con unos pimientos asados, con la escalivada y con un alioli que tiene un toque naranja. Antes de saber yo qué era alioli, que es lo que me han comentado, les he preguntado, perdón, ¿es esto una mayo siracha o una mayo así picante? Tipo como la de los poques o el lobster roll. Y no, 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 es un alioli con el toque de la casa. El camarero este de aquí, el encantador, me ha dicho, no, no, cosas de cocina. Así que bueno, ahora lo probamos a ver qué tal. Las croquetas deciros que tenemos las alargadas, que son de jamón, y las pelotas, que son de carabinero. Así que nada, vamos a probarlas. Y se prueban haciendo el test de las croquetas. Veamos si son old school o si las pasan. Bueno, una textura tampoco compacta, rollo bola, croqueta congelada, pero no es cremoso. Algo así y lo que es la bechamel, el interior no cae sobre este mantel que tiene todas las mesas. Rebozado ligeramente crujiente. Capa exterior protagonista, desde luego que se hace notar. El grosor no es poco, las he comido bastante más finas. No es un mazacote, pero desde luego que lo notas en cada bocado. Luego el interior, como bien os he comentado, es denso, sin llegar a ser molesto. Sabor a jamón, no es un jamón que despunte en cuanto a decir, wow, qué potencia súper intenso en el jamón. Y también os diría que no lo necesitas. Me gusta el equilibrio, la bechamel está buena, se nota el toque a nueve moscada. Me parecen unas buenas croquetas. No son la mejora de mi vida, pero cumplen. O sea, podría volver y repetirlas. Y eso que solo probaba una. Vamos a darle al moje, aquí con este alioli. Que sí, que te traen una cucharita para que te lo eches, pero para qué complicarse. Efectivamente es un alioli. Se nota el toque a ajo. Lo hace con mi amigo el pirata. Que tiene un toquecillo picante, pero muy ligero. Quizás usen sriracha o algo similar. Incluso pimentón, me atrevería a decir. Ahora preguntamos a ver si nos revelan parte de la secreta. ¿Sriracha o pimentón? Incluso os diría que tiro más al pimentón. Pero bueno, vamos con las croquetas. Tenemos aquí la de carabinero. Me encanta hacer el gilipollas con la comida. Así, hablando un poco vasto. Son así enseñándose el test. Pero bueno, la verdad es que estas, efectivamente, son un tanto más cremosas. Saben mucho a carabinero, pero diría que están un pelín más saladas de la cuenta. Se les ha ido un pelín la mano con la sal. De hecho, la estoy comiendo y me dan ganas de estirar el brazo y coger la botella. Y deciros que lo que es el rebozado se percibe distinto. No parece el mismo. A lo mejor es como cada pieza retiene el aceite. Pero este parece uno más tipo empanadilla. Y este no llega a ser panko, pero es uno más ligerito. De hecho, miren los tonos. Pálido. Tostado algo intenso, tampoco mucho. La textura es muy buena. La textura merece ahora mismo que les felicitemos. Exceptuando el tema sal, la verdad es que hay unas croquetas muy buenas. Y quiero esperar que salga una cosa puntual. Me gustan. Muy ricos los pimientos. Sí que es cierto que al comer así la escalivada, recuerda un poquito a un pisto. No tiene su toque dulce ni tan salino. Pero está muy buena y prueba de ello es que usa el pan. Se acerca el momento de probar la tortilla. Vale, acaba de llegar la tortilla. O sea, ese es el que me ha puesto las croquetas, ¿no? Sí. Y es al yoli con azafrán. Un poquito de cebolla con el diente de cebolla. Vale, pero lo que es el al yoli solo lleva azafrán aparte. Sí, para darle un toque de colorcillo y de sabor. ¿Y son esos puntitos? Yo pensaba que ya había pimentón o algo eso. Sí, es una salsa para darle el sabor. ¿Pero lleva pimentón también? Poquito. Vale, perfecto. No estaba lo incorrecto. Vale, vale, genial. Perfecto. Tortilla con cebolla, ¿no? Eso. Y esta es la que cuesta 12,50, ¿no? Me ha parecido. Sí, para llevar sería 12. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Tortilla presente a la mesa. Muy aromática y recién preparada. Que es lo que más me gusta. Que no la hacían ahí y te la vas sacando y nada de eso. Eso sí, si vienes a la hora de comer o a la de cenar, nada de pinchos. Directamente tienes que ir a por la circunferencia entera. Vamos a darle a la tortilla. Aquí la tenemos. Deseando darle a un tajo. A ver qué tal el interior. Por lo que leí en prensa, la hacen bastante fluida. No estilo Betanzos, pero sí, 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 sí. La prensa no mentía. Esta vez no mentía. Hay veces que no la cuelan, pero guau, guau. Mirad qué textura espectacular, ¿eh? Me encanta, me encanta. O sea, si a mí antes de servir una tortilla me preguntan, Pablo, ¿cómo la quieres? Yo ya le he dicho así. O sea, espectacular. Lleva cebolla. No sé si seréis igual que os he preguntado. Salmorejo, gazpacho, comentadme si preferís la tortilla con cebolla o sin cebolla. Tenéis la cajita de comentarios abajo para poner lo que queráis. Y nada, vamos a darle aquí. La patata está perfecta de punto, perfecta. No está dura, no es crujiente, se deshace. La cebolla caramelizadita. Bueno, me la han traído hace un rato y sigue calentita. Podrías decir, Pablo, para ya de gemir, pero no hay derecho. No hay derecho, que no puedo parar. Inclusive hay puntos en los que la cebolla está completamente marroncita. La patata es una maravilla, cómo se te deshace la boca. Guau, qué rica. La textura, desde luego que es digna de galardón. O sea, a nada que pase del tenedor, se te separa. Y cuando pillas esa cebolla pochadita, desde luego que te vienen los tonos dulces de los que cautivan. Engancha. De hecho, podría deciros que cuando no está en un bocado la cebolla caramelizada, se echa de menos. Está muy buena, muy buena. Me falta lo que es probar la tortilla con pan, que por lo general siempre es llevarlo a un nivel más allá. Así que hacemos el montadito. Por cierto, no me da la idea de cara un poco al restaurante que en vez de sacarte un montadito de jamón con pan, te podrían poner un cuadradito chiquitín de tortilla. Ya sea, la gente le deja los dientes largos y te pide la completa. Qué buena. Familia, como un bocadillo de tortilla, no hay nada. Buah, bestialidad. Cada vez más convencido de lo de que, ya me lo han confirmado, pero a cada bocado más convencido estoy de que este alioli lleva pimentón. O sea, recuerda mucho a platos que va el pimentón implícito de los ingredientes. Y mezclarlo con la tortilla. Tiene algo de gracia, pero es que la tortilla está de por sí tan buena que no es necesario ponerle nada más, salvo que sea pan, en tal caso sí. Sensacional. Muy, pero que muy recomendada. Seguimos comiendo, tenemos por aquí pescado, pescado que venía al menú. He escogido la dorada, dorada preparada a la espalda, es decir, al horno, abiertita, se cocina con sal. Y la salsa bilbaína, salsa que suele llevar vinagre, aceite de oliva, guindilla, ajo. No siempre lleva todo. Y bueno, aquí visualmente lo del ajo, sí, sí lleva el ajo. ¿Ajo o cebolla? No, ya está por ahí. Lo fundamental, que esté buena. Y comentaros que esta dorada viene acompañada de patatas fritas y dos rodajitas de tomate para que coma sano, aparte de lo que ya es de por sí. Así que vamos a darle aquí al omega 3. Me gusta el punto al que lo han dejado, visualmente hablando. Cogemos parte del lomo. Ahí toca sal. El lomo está rico. No es una textura ahí que súper, súper deshace, tipo preparada a baja temperatura. Y hay un sabor que había más, y es el del aceite basámico. Es que, como está aquí en el tomate, ha corrido para abajo y ha llegado a lo que es al pescado. Me gusta, ¿eh? Me gusta, la verdad es que está muy bien. Y tenemos que tener en cuenta que este plato pertenece a un menú de 12,50. Un precio que, vale, no es un chollo como cuando agarra el menú del día 5 euros, que lo tienes aquí. El menú del día más barato de España. Pero, desde luego, que es un precio bastante bien. No todo el mundo puede todos los días comer por 12,50 euros, pero yo que sé. Estás por aquí, por la oficina, no te has preparado el tupper y te bajas ya que comer esto. Te desplazas a Drede y te puedes meter esto junto a la fantástica tortilla de patatas. El toque de aceite de oliva también está bastante presente. Y también la sal. Puede exagerar esto que voy a decir, pero me está recordando mucho a una vez que estuve comiendo en Las Tres, en Asturias. En una lonja que hay en la planta de abajo. Se llama el... ¿Cómo se llama? Bueno, está en una lonja. Justo hay un restaurante que hay en Las Tres. Lo voy a buscar. Es que me ha entrado la de esta. La rula. La rula. Y yo el garrulo, que ya no me he acordado. Bueno, pues me comí un pescado muy similar y veo un pescado de buena calidad. Está muy rico. O sea, bueno, me estoy grabando un vídeo, ha habido de todo. Pero si me vengo aquí, por casualidad, a comer el menú del día. Y tengo primero el salmerejo y luego esto. Y estoy que pego brincos de lo rico que está. Me agrada que se ve que cocinan bien. Tengo una carta variada. El producto está rico. No es desproporcionado el precio. Pero curran hacer casi todo. Ahora después iremos a los postres. Pero son caseros en su gran mayoría. La salsa y oli lo hacen ellos. Las croquetas también. El salmerejo igual. O sea, a mí que los sitios hagan sus propios platos. Y que tengan sus propias ideas. Que no es este caso. Tampoco es un sitio creativo. Me fascina. Yo valoro mucho lo único. Todo el mundo puede hacer una tortilla. Todo el mundo puede hacer un salmerejo. Pero como este sitio no lo hace ninguno. Y no es mejor ni peor que otro. Eso ya es gustos. Pero que hagan las cosas ellos. Mi reverencia y buenas palabras. De cantidad me parece que está bastante bien. Al final entre el pescado, las patatas y el tomate. Te acaba llenando. Y es algo importante. Que en uno te deja medio gas. Que si no a las 5 están merendando muerto de hambre. El lomito está muy tierno. Mola mucho. Querido estómago. Prepárate. Porque se vienen los postres. Hay más de uno. Suscríbete. Tengo por aquí los postres. Dos horas de lecciones. Primero os cuento. Posteriormente evaluamos. Tarta de queso. Creación casera. Opción de carta. 6,50 euros. Si fuese del menú sería la cantidad más reducida. Me ha comentado el camarero aquí con la cámara apagada. Que tiene mucho éxito. Que por lo visto funciona muy bien. Que es de los platos estrella de la casa. Y que sale muchísimo. Habrá que comprobarlo. Me gusta un detalle. Y es el del que esta especie de confitura. De fresa y lleva también arándanos. Viene aparte. No apuesta por arriba o por encima. Me mola. Es una cosa que no se lleva hoy en día. Que yo personalmente lo detesto. Me gusta tener la posibilidad de mezclarlo si quiero. Pero que no me venga impuesto. Por si quiero probar la tarta. Simplemente tal como es. Y apreciar ese queso y ese dulzor. Ahora veremos que tal. Sobre un poco el aspecto visual. Comentaros que se ve una textura como granulada. Un poco más densa. Más grumosa. Y habrá que ver que tal es en el paladar. Me recuerda mucho a la de la viña. De San Sebastián. Tarta que no me llama mucho. Parece que era todo cruzado. Pero no me han hecho nada. Pero es que es una tarta que es súper famosa. Y a mí no me llama mucho. Y por aquí tenemos las natillas. Estas natillas son del menú. Si fuesen de carta. Tendría un tamaño superior. Natillas caseras. Un poco de canela. Y la galleta maría. Efectivamente lo pone aquí. Y nada. Pues empezamos primero. Venga. Para la tarta de queso. Que deduzco que será menos dulce. Así vamos sin crechendo. Como van los suscriptores del canal. Que te suscribas. Que es la tercera vez que te lo pido en el vídeo. No te estás enterando. Vamos a darle con el tenedor. Cogemos el vértice. Entra muy fácil. El comienzo es muy bueno. Me habré visto sonreído rápido. Siento que dulce. Rebuena un poco como a la vainilla. Pero sobre todo recuerda a su nombre. Tarta de queso. Está rica. Una tarta de queso preparada al horno. Me gusta bastante. No voy a deciros al mismo. Es la mejor de Madrid. Tenéis que venir si os iré a probarla. Aunque sea con un café. Pero desde luego. Si yo repito y quiero un postre. Este de luego que sería un acierto. Porque me gusta como está lograda. Toca huevos en nota. Pero no está excesivamente presente. Me parece buena. O sea. Me iba a salir esa manía que me da últimamente de poner nota a los platos. Es que no me enueva mucho. Prefiero deciros si está bien o está mal. Y cuáles son sus luces y sus sombras. Si las hay. Y bueno. Tienen mi visto bueno. Pero a lo mejor las natillas convencen más. Vamos con ellas. Natillitas. Vamos a probarlas. Primero sin canela. Que no me llama mucho. Qué densas. O diría que como las de la abuela. Pero a mí pocas veces mi abuela me ha hecho unas. Bastante buenas. Vamos a mezclar con la canelita. Oye. Pues con canela está bastante bien. Están muy buenas. Desde luego que la textura es fantástica. Es amor también. Son equilibradas. Es un tamaño no muy ingente. Pero repito. Está dentro del menú. Al final los menús son un precio más asequible que las opciones de carta. Y lógicamente les tienen que salir los escandallos. Los costes del producto y a cómo lo venden. Y me parece que están bien. O sea. La verdad es que los postres muy satisfechos. Y en toda la comida. Ha sido una visita muy agradable. Y con un desembolso muy bajo. Te digo desembolso muy bajo porque es lo que intuyo. He visto los precios. Y que voy con menú y el otro así de carta y demás. La solución. Pues que esperes unos segundillos. Porque te traigo el ticket de la cuenta. Y te cuento el desembolso por esta comida. Qué vicio tengo. Bueno. Tenemos por aquí el total de la cuenta. Con alguna discrepancia. Que bueno. Más que discrepancia. Era desconocimiento. El saber el porqué de las cosas. Como va pasando tanto en restaurantes. Es que siempre soy transparente. Hoy no es colaboración. Hoy sabona. Como en muchos tantos vídeos. Y cuando es colaboración lo digo. Aunque sí que es cierto. Que al saber un poco de mi insistencia. Se han decidido tirar el rollo. Y invitarme a la tortilla de patatas. Que cuesta 12,50. Efectivamente. La tortilla especial de la casa. Con la que ganaron ese concurso. De la mejor tortilla de patatas de Madrid. Y el total de esa comida. Se queda en. Tran, 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 tran. Están 33,50. Desglosados. Menú 12,50. Croquetas caseras. Salen en el cartel a 13,50. Llevan un recargo al 10%. Se suben a 14,50. La tortilla de la casa. Y el postre 6,50. Que faltaría ese recargo total. Comida por 33 euros. No hace falta irse a tanto. Directamente con un menú sales contento. Aunque sí que es cierto. Que si ese sitio ha ganado la mejor tortilla de patatas. Y Pablo te he dicho. Está tan buena. Deberías venir y pedirla. Si hay pinchos. Genial. Si no. Pues directamente. Tira de la completa. Si vienes con manjete. No seas un animal de billota. Como un servidor. Que tanta comida. No hay necesidad. Y lógicamente no he podido con todo. Porque era mucho. Sobre el sitio comentaros. Que bueno. Pese a que haya algo de barullo. Por los empleados que están aquí trabajando. Me gusta el ambiente. O sea. Luminoso. El trato es bastante bueno. Están atentos. Educados. Simpáticos. Mola. Y luego en el sitio. Hacen la gran mayoría de las cosas ellos. La carta es variada. El menú por 12,50 está súper bien. Es completo. Hay gran variedad. Y lo he disfrutado mucho. O sea. Es un lugar. Que no me queda lo de casa. Pero si estuviese por la zona. Repetiría encantadísimo. Y si es tu caso. Te aburre si quieres probar un sitio nuevo. Es una opción a tener en cuenta. Gracias por estar viendo el vídeo. Me agradezco que te haya gustado. O así espero que haya sido. Manita arriba para ir a la gente. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias de corazón. Y como es habitual. Nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto. Una cosa que no se me olvide. Que era el leitmotiv del vídeo. La tortilla que me ha parecido. Pues habéis visto mis impresiones. Está súper súper bien. Me ha gustado mucho. Podría deciros. Que posiblemente esté en mi top 5 de tortillas. No es la mejor que me he comido aquí en Madrid. Quieres que me moje. Te diré que antes me quedaría con la de Juana la Loca. Ese de Taberna de Pincho. Que está en la Latina. La de la primera. Que es del grupo Cañadío. Está muy bien. Ahí la calle Gran Vía al principio. Pero de luego es una tortilla muy buena. Y las diferencias entre otras son mínimas. Está muy buena. El toque de caballeta camionizada fantástico. Y nada. Ya sé que si me callo. Hasta el siguiente vídeo.